Buenas tardes, yo quiero dirigirme sin duda a todos, pero de manera especial a las señoras y a los niños. A ver niños, empiezo diciendo que en esta vida todo se puede, lo que ustedes quieran lo pueden y quiero referirme a los chavos, a los jóvenes, no como ejemplo, pero sí como un resultado. Yo nací en un rancho y soy hijo de equidatarios y he tenido la oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos y a España, pecado. He sido, nací muy humilde, he sido funcionario público en el gobierno federal, Reforma Agraria, Cámara de Diputados, Secretaría de Turismo, Educación Pública y en Tlalpan. He sido líder social desde muy pequeño, fui candidato a gobernador de Michoacán, candidato independiente a jefe de gobierno del Distrito Federal, candidato en el 2003 a Tlalpan por cuatro partidos, en el 2006 precandidato en la interna del PRD. Nosotros creamos un periódico que se llamó el Carnal Marcelo, apoyando al jefe de gobierno y apoyamos a Andrés Manuel en una marcha de Tijuana a México en 30 días. El año pasado caminamos de la Unión Quintana Roo por la unidad del PRD al Distrito Federal e hicimos una huelga de hambre de 15 días sin comer por la unidad del PRD. Bueno, ese soy. También soy asesor de la Unión de Haciadores de Calzado, de la Central Liberal Campesina y formo parte del movimiento cooperativista del Distrito Federal. Ese es Pepe Alcaraz. ¿Por qué quiero ser delegado? Primero Dios y con el apoyo de ustedes voy a ser delegado porque hay que cambiar lo que no sirve. Y estos compas ya se echaron a perder. Así de sencillo. Como se llamen. Nadie en su sano juicio debe permitir que alguien del partido que sea, siga robando, siga siendo inepto, prepotente. Como dicen, que si ponen una vaca, que si ponen un perro, ese perro o esa vaca gana. Es por ellos que van a votar. En ustedes están. ¿Por qué? ¿Por qué quiero ser delegado? Y voy a ser. Reitero, si cuento con su confianza. Si me gano aquí su confianza. Soy un hombre de compromiso y soy un hombre de palabra. Con lo que les dije, me refería a los chavos, a los jóvenes, para que no digan que no se pueden hacer las cosas. Yo no acepto jamás que alguien diga, lo respeto, que algo no se puede hacer. Si tiene fe, si tiene convicción, si tiene valor, si tiene coraje, si tiene ganas, llega a donde quiera. Porque su corazón se lo manda. Aquí nos dirigimos a ustedes para decirles, ya griten, ya levanten la voz, ya no sigan soportando a los mismos. A lo mejor ustedes determinan quiénes son estos compas que están aquí. Raúl Hernández, Gregorio Santiago, Héctor Flores, Pepe Alcaraz, Javier González. ¿Quiénes son? Gente como ustedes que se ha partido la cara todos los días por mejorar, por superarse y también por dar algo como decían los demás. Gente nueva, los compas que dicen que si ponen una vaca o un perro son apoyados por René Bejarano. Ahí ustedes saben si quieren seguirse amarrando con ligas. Eso depende de ustedes. Nosotros somos apoyados por Jesús Ortega. Porque queremos un partido, sí de izquierda, pero que sea honesta en la administración pública. Queremos servidores públicos comprometidos y sensibles. Que cuando vayamos a la ventanilla seamos atendidos porque somos los patrones nosotros. Nosotros los invitamos a que asuman el reto, a que asuman el compromiso. Queremos ganarnos su confianza. El voto ustedes saben a quién se lo dan. Denos su confianza. No les vamos a fallar porque a nosotros no nos anima, y lo dice la tarea que hemos hecho, el llegar a un puesto público para utilizarlo como botín. Buscamos llegar a un puesto público para transformar la forma de hacer política y de servir a la sociedad. Ahí se los dejamos. En sus manos tienen ustedes el milagro de creer que sí se puede. Yo, yo creo que sí se puede. Ustedes, ¿qué creen? ¿Se puede o no se puede? ¿Podemos gritar que se puede? ¡Sí se puede! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.